La Policía Nacional junto a la Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca siguen con los operativos en varios sectores que han sido identificados como donde se consume sustancias psicoactivas. Esta vez llegaron a la profundidad de la Laguna Madre Vieja. Las autoridades del municipio de Arauca continúan con los operativos en el sector de la Laguna de Madre Vieja, en la capital araucana, buscan evitar que se convierta un focus de drogadicción y de la delincuencia. Un trabajo bien interesante, lo realizamos con la fuerza pública, pero aquí hay que resaltar algo más importante aún y es que la comunidad ha venido acompañando todos esos procesos. Ayer estuvieron los presidentes del sector y moradores que nos acompañaron a ingresar exactamente al lugar donde se ubican los jóvenes que consumen sustancias psicoactivas, que es por todo el borde de las instalaciones del Sena, el Simón Bolívar y demás casas que llegan más o menos hasta la bicicletería. Es muy complejo el tema porque la contaminación que se está haciendo a la Laguna Madre Vieja es grande y pues desafortunadamente las condiciones en las que viven estas personas que habitaban y que encontramos el día de ayer son condiciones infrahumanas. Según la Secretaría de Gobierno Municipal de Aroca, Marta Mantillas Rojas, durante el operativo varias personas que se encontraban en el lugar fueron trasladadas a la estación de policía. Estas personas fueron sacadas de allí y llevadas hasta la estación de policía, en donde se les hicieron los respectivos, digamos que el procedimiento legal que hace la policía. Esperamos continuar con estas acciones, hoy vamos a estar en la planta de tratamiento frente a Pescadito y así estaremos haciendo operativos de manera permanente por todos los puntos neurálgicos del municipio de Arauca. La funcionaria aseguró que en el municipio de Arauca preocupa el incremento de las personas que estarían consumiendo sustancias psicoactivas. Sí, es preocupante y yo pienso que aquí el llamado que tenemos que hacer es a llegar al meollo del asunto que es la venta. Si hay venta, hay consumidores y nosotros podemos estar haciendo todas las acciones para estar cuidando los diferentes puntos neurálgicos por el tema del consumo, pero aquí lo que hay que atacar es la venta de las sustancias psicoactivas. Tenemos que esas pesquisas que hacen las entidades de investigación, de inteligencia, se tienen que incrementar porque debemos atacar el problema de raíz. Porque si sigue la venta, pues consumidores siempre vamos a tener y los problemas sociales se van a incrementar. La Policía Nacional ya tiene identificado algunos lugares que se han convertido en unas verdaderas ollas en la venta de sustancias alucinógenas. Claro, lo que nos indican es que están haciendo inteligencia y que están haciendo todas las investigaciones respectivas para lograr llegar a dar esos positivos que tanto necesita la comunidad araucana. Las autoridades están realizando inteligencia para identificar a las personas que se dedican a la comercialización de estas sustancias en Arauca. Las autoridades están realizadas en Arauca.